La verdad que para nosotros es un orgullo recibir esta jornada en San Rafael, recibir a los profesionales, a la licenciada Andrea Fernández González de la capital y recibir a la licenciada María del Carmen de Almazo de Buenos Aires. Ha sido mucho el esfuerzo para organizar esta jornada aquí en San Rafael y creo que esto es lo que más tenemos que valorar, que estos profesionales de alto nivel hayan dejado de lado todos sus quehaceres y hayan tomado la decisión de trasladarse hasta aquí para tocar este tema tan importante que muchas veces están olvidados y tienen que ver con la voz. Sobre todo para aquellos profesionales que trabajan durante toda su vida utilizando la única herramienta que es la voz. Muchas veces por desconocimiento cometemos los peores errores y después ya no hay vuelta atrás. De esto se trata entonces de empezar con esta primera jornada aquí en San Rafael, volver a agradecerles enormemente la presencia de ustedes acá, al doctor Abel Freidenberg por el apoyo incondicional del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte y este acompañamiento de su persona que para nosotros es muy importante. Y muy grande para valorar que es la gratuidad de esta jornada y la gratuidad de las profesionales que van a disertar, ha sido todo ad honorem, así que me parece que es un gesto muy loable y en beneficio a nuestra sociedad. Y bueno, obviamente ha sido declarado de interés educativo, social y comunitario por el Honorable Consejo Deliberante. ¡Gracias!